¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a The Last of Us 2. Siempre hago así, ya es mi sello, chicos, ¿eh? Bien, nos quedamos aquí en la entrada del acuario con Abby. Que creo yo que hoy es que vamos a encontrar a Owen ya muerto, después que Ellie pasó por aquí por el acuario. Aunque creo que va a ser con un timing muy justo, porque me acuerdo que Ellie cuando vino estaba cayendo una tormenta igual. A ver, por aquí no pudimos entrar. Hay que buscar una entrada aquí, ¿eh? Encontramos esta ballesta en el capítulo pasado, tienen que verlo. La ballesta está buenísima. Mejor que el arco, ¿eh? Mis besos. Vamos, esto te lo saltas tú fácil. Fácil, fácil, fácil. ¿Por aquí? Me da que este capítulo va a estar muy bueno, ¿eh? Muy bueno, bro, creo yo, por aquí. Así que ustedes, échense para atrás, reclínense, relájense. Que yo creo que esto se va a poner. Hay que hacer cositas con el cable aquí. ¿Y este cable a dónde va? Aquí, sí, 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 sí. Aquí hay que hacer cositas con el cable. Cógelo. ¿Esta puerta no la puedo abrir? Sí. No. Mira, mira el hueco ahí. Por ahí, ese cable es... Ok. Ok. Bueno. Buenísimo, Harry. ¿Y el ladrillo ese hasta dónde habrá llegado? Ok, cogemos esta botella. Cogemos el cable. Yo creo que este cable tiene que... Tenemos que subirlo aquí. ¿No? Y caer por el otro lado. Ahora. ¿Cómo subo para arriba, bro? Porque sí, claro. Yo lo... ¡Ah! Esto primero lo tiramos para acá. Y nos podemos subir aquí. Qué buena, ¿no? Ok. Y ahora lo cogemos el cable y lo tiramos por aquel hueco y bajamos por ahí. Increíble este juego con los cables. Vámonos. No se enfante, oro. No se enfante en cable aquí para bajar. Eh... ¿Aquí está la mochila de Owe? Ok. 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 Tu mochila está aquí. ¿Esto es sangre? ¿Por qué hay sangre? ¿Ahí? Espérate. ¿Se necesita una daga? ¿Dice ahí? No. Simplemente ahí se bloquea. Ok. Vamos por aquí. Ay, Dios. ¿Esto se va a poner ahora, hermano? Creo que es aquí, ¿no? Aquí es donde yo entré con él y creo, chicos. Es aquí, ¿eh? Dios santo. Apaga ahí, que eso me pone copyright. Yo creo que es aquí, hermano. Pero no están los cuerpos. Fue aquí, yo creo, ¿no? ¿O no? ¿Quién recogió los cuerpos aquí? Estará en su habitación arriba. ¿Pero cómo? Si lo deja... Yo creo que fue aquí, ¿no? ¿Aquí no hay sangre? No. Para mí, fue aquí. Sin mal no recuerdo. Bueno, vamos a ver. ¿O será que todavía no había pasado? Oye, ¿estás ahí? Ahora mismo no sé si mi teoría era cierta. Vamos a avanzar por aquí a ver. Claro. Ok, tiene un generador y hay gente ahí. Pero es que no puede ser él. O fue esto antes de Ellie. Estoy confundido ahora, ¿eh? Owen. Owen. ¿Qué pasó? No veo. Esto era antes, bro. Eso es muy cruel. Isaac te envió a buscarme. No lo hizo. ¿Qué es todo esto? Tengo que separarla. Si la quiero reparar. Ya veo. ¿Quieres? Paso. Como quieras. Danny está muerto. Ya veo. ¿Quieres contarme lo que ocurrió? ¿Quieres contarme lo que ocurrió? Estábamos limpiando un campo pequeño. Un par de Scars se acercaron y... Le di a uno en la cabeza. Muy fuerte. Y lo derribé. Y su arma estaba justo ahí. Y no fue por ella. Sino que volteó hacia mí. Estaba viejo. Y cansado. Estaba... Listo. Me mató a muchos Scars. Y... Ese maldito... No pude hacerlo. Claro que Danny no se lo tomó nada bien. Le dije que no lo haría. Que él podía hacerlo si quería. Y apuntó su arma hacia mí. Entonces la agarré y luego... Al inicio ni siquiera vi quién recibió el disparo. ¿Te defendiste? Basta. Puedo arreglarlo. Hablaré con Isaac. Estoy cansado, Abby. No quiero pelearme por unas tierras que no me importan un carajo. Me voy a Santa Bárbara. ¿Por un rumor? Lo he escuchado antes. Los luciérnagas no van a reagruparse. Se fueron. Es una pista. Llegaré hasta el final. ¿Qué hay de Mel? Estará a salvo aquí. Ok. Hablemos en la mañana cuando esté sobrio. No hagas eso. ¿Hacer qué? Tratarme como a un maldito demente. Tú piensas lo mismo. Si los luciérnagas están en Santa Bárbara, iré en dirección opuesta, maldita sea. ¿Qué? Nada. Perdón si maduré. Inténtalo. ¿Así como hago eso, Abby? ¿Yendo por los que mataron a mi familia? ¿Apuñalándolos? Puedo torturarlos hasta que se deshagan en su propia vida. ¿Qué? 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 Quieren caer a golpe y después de hacer beso? No entiendo eso. Bueno, chicos. Esto es lenguaje de adulto, ¿eh? Ustedes no pueden ver esto. Que YouTube después se pone mal, ¿eh? Bien. Ahora entendí. El Dani, que él lo mató, por eso que él explicó, no era el que era cortada como había pensado. Estaba mal. Y tampoco íbamos a llegar en el momento que Eli lo había matado ni nada. Esto era antes. Esto era antes. Estaba medio perdido. Pero que ya entiendo. Ahora volvemos aquí al hospital. Este es el momento en que Joe se lleva a Eli del hospital, ¿no? Pero esto ya lo habíamos visto, ¿qué? Si entramos aquí y se ve a papá muerto, que lo... ¿Qué es esto, bro? Esto es un sueño, ¿qué? Bro, los niños escarcelos. Muy gráfico. Ah, era un sueño. Eran los niños con que ella... Que la salvaron a ella cuando la iban a orcar. Los vio como orcados ahí en... En donde el papá había muerto. Era una pesadilla. Era una pesadilla. Ahora es que... Es que te lo están poniendo por día. ¿Qué día fue que Eli llegó a Owen? ¿Y a cuatro? No me acuerdo, ¿eh? Es que eso de los días... Y más con el pa'lante y pa'l atrás, se me va. Se me va. ¿Qué quiere ir a... Ir a... Ay, va por los niños. Claro, ahora como soñó que los niños estaban muertos, parece que quiere ir. ¿Se acuerda que ella les dijo? Mañana, como esté ella, váyanse de aquí. Le dijo al niño, váyanse de aquí. Porque aquí hay mucho tráfico. Y a los niños los están buscando. Parece que como tuvo la pesadilla, dijo... Voy a ir a ayudar a los niños, no los voy a dejar solos. Como para decirte... Esto es el juego para decirte... Mira, Abby no es mala. Abby tiene buen corazón. Está virando por los niños. Y hacerte sentir mal ahora, ¿ves? Hacerte sentir mal que Eli la quiere matar, ¿ves? Por eso. El final de este juego creo que va a estar duro, hermano. Va a estar muy duro. Ya lo estoy sintiendo. Cuando esta y Eli se enfrenten... Es difícil para cualquier de los dos lados, ¿no? Porque ahora le va a escogir... No cariño. No le tengo tanto cariño a ella todavía. Pero ya no la ves tan mala. ¿Sabes lo que te digo? No sé ustedes. ¿Cómo la ven ustedes, eh? Yo ya no la veo tan mala para nada. Es un poco obstinada, eso sí. Pero claro, en esta vida es un poco normal. Y con todo lo que ha vivido. Que perdió el papá también. Pero ya no la ves tan mala. Mira, viene por los niños para atrás. No hay duda de que la cifra era la apóstata. Uf, hay muchos aquí, ¿eh? Muchos aquí. Esa niña es una abominación. Hoy que dejó de comer y tomar agua como penitencia. ¡Lo estoy viendo! No. Hay bombas aquí. No tenía que haber fallado. Es que te puchean ahí, ¿eh? Ok. A ver, ¿qué me puedo hacer aquí? Silenciador. No me puedo hacer nada. Ok. Es lo que hay, chicos. Así es. Esto es lo que tenemos. Vamos. Voy por aquí ahora. Al menos sé que están vivos. Oh, oh. Y son dos. Oh, este hay que cogerlo, ¿eh? No intentes ir. Silenciador. Desmete, niño. Desmete ya. Y viene el co... Y te comerá. Bien. ¿Aquí hay algo que yo pueda recoger? No, esto es lo que recogí ahorita. ¿Por qué exploteo ahorita? Había como una mina, ¿eh? Cuidado aquí. Ese es de los... Ese es de los duros, ¿eh? ¡No se atacan! Vino de allí. Vaya. ¡Allí de ahí! Vámonos. ¡Qué no tiene! Bómalo. Esta parte está difícil, ¿eh? Bro, los grandones se pueden coger Por el spot y tal Bueno, vamos a averiguarlo ahora Vaya No Buenísima Vámonos Corre Ok Vámonos Recarga, recarga Vámonos Esta está perdidísima Deja ver si dejar un balita o algo aquí Pero creo que ya Creo que ya, chicos Let's go Al final el rifle Es buenísimo, ¿eh? Claro, hace ruido Y todo el mundo te viene Pero si tiras Te mueves Tiras, te mueves Ok Por eso todo está cerrado Porque la gente, claro, entra Pone tranca Después que viene Está cerrado Lo tiene que abrir Lo vuelvo a cerrar Mesa de trabajo Que no debo tener nada La ballesta, ¿no? Es lo que quiero mejorar yo Tiene mira la ballesta La estabilidad es muy bien Para la ballesta, ¿eh? Nos quitamos un poquito Meneíto Sí, sí, sí Mejora la estabilidad Ah, tiene un mango ahora Para agarrarla Qué buena, ¿eh? Voy a hacerme esta mejora Fabricar botiquines mejorados O sea, botiquines que te curan más Este creo que es buenísima Ok Esta es la área Donde estaban los niños, ¿no? Era aquí Que estaba lleno de contenedores, bro Me acuerdo que vinimos por aquí Pero claro Ahora para virar para atrás Tenemos que hacer otro camino Seguro Oh, por aquí Tiene que ser por aquí Soy bobo Llevo tres horas buscando eso Aquí donde estaban los niños Exactamente Ah, y era aquí Mierda Los encontraron Niño Siguen ahí No se fueron, ¿no? No te acerques más Soy yo Están vivos Ok, ok, ok Ah, y la amiga Perdón ¿Cómo está? Está muy mal, ¿eh? Uf Oh, Dios Voy a mover tu brazo Apóyate en mí ¿A dónde te la llevas? Vamos ¿Qué estás haciendo? Le doy una oportunidad Sí, sí Tiene que Eso, nada, ¿eh? Porque No tiene nada de buena pinta La pobre Pero ese brazo Lo tiene desbaratado Owen Owen Oye, Owen ¡Despierta! Aquí estoy ¿Son escarso? Necesito las provisiones médicas ¡Alice! ¡Alice! ¡Baja el arco! ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Baja el arco! ¡Alice! ¡Alice! Lef, baja el arco Está bien Javi, ¿quiénes son ellos? Me salvaron la vida ¿Puedes revisarla? Sentada, Alice Ella es Yara ¿Con qué fue? Un martillo No fui yo Bueno, ese brazo Lo tiene la pobre Parece que tiene un skin Yara No Iba a limpiarlo E intentar enderezar El hueso está destrozado Claro Tiene síndrome compartimental Eso ¿Y eso qué significa? Que se tiene que amputar Mal imaginé Es un soldado No Puedes quitarle el brazo Si se lo dejamos Le dará gangrena Solo quiero que no duela No duela Por favor ¿Qué necesitas? Idealmente Unas sierras, suturas, pinzas, antibióticos Pero esto no es para nada ideal Tenemos cuchillos Fuego Corte y cauteriza La infección La mataría Hazme una lista Iré al hospital A conseguirlo No me importa No es por ti, Abby No puede esperar Un par de días ¿Y si te puedo llevar En dos horas Al hospital Lobo, no? En el lado oeste ¿Cómo? Construimos puentes En lo alto así Evitamos la inundación Ni a ustedes ¿Puede esperar dos horas? Probablemente Haz la lista Espera ¿Hablas en serio? Los Scars usan esos puentes Siempre envían grupos pequeños ¿Oíste? Grupos pequeños No es una broma Lev Que ella te guíe Que ella te proteja Es un niño ¿Abi? Ahora vamos al hospital Donde Eli se encontró Con Nora y tal Ahora sí creo que Va a coincidir algo ¿No? Oye ¿Qué? ¿Tú Robaste mis llaves? Perdón Podemos Hablar Habla ¿A solas? ¿Por qué haces esto? Mira, acaba de aparecer Ok No creo que sepa No me No me importa lo de noche A mí sí ¿Cuál es? ¿Cuál es? Espero que sepas lo que haces Es lo que yo les contesté Lo mismo que le pregunté ¿Por qué haces esto? Bueno, porque juego Quiere ahora Que tú veas Que ella no es tan mala Amigo Tienes que llevarme A una zona Lootiana ¿Por qué? Necesito loot Owen ¿Cómo llegamos Hasta los edificios altos? Ahí está el puente Me parece que voy Gratos y Atreus Se parece a Atreus ¿Eh? ¿Podrás guiarnos Al resto del camino? La ruta empieza Al borde del torrente De agua ¿Verdad? Que me acuerdo Que va ¿Estos puentes Nos llevarán Sobre los rápidos? Sí Con él Y vinimos en el borde Por todo eso ¿No? A ver los puentes Ahí está Ese es el edificio Al que tenemos que ir Ok Lo veo ¿Qué pasa Si no conseguimos Lo que necesita Tu amiga? Tendrá que intentar Hacer la sentía Con lo que Owen Tenga a mano Van a tener que usar El plan B No te metas al agua Estos rápidos Te arrastrarán Lo sé Sabes nadar ¿No? Te espera ¿Qué pasa? Oh Pero La abrió Genial Gracias Claro ¿Cómo la abrió? Tiene un nadago o algo Cintica Y aquí empezamos A coger cosas Porque la verdad Que ando bien mal De luz Eh ¿Por dónde nos vamos aquí? ¿Será por aquí? Sí Pues está buena Esta zona ¿No? Oh no Ok Entonces hay que ir Para acá No me diga Que el niño Ah ok Sé cómo saltar Sé cómo saltar Esta lo que sí Es obstinadísima Por aquí Ok Tratemos de llegar A la cima De ese edificio Ya estuviste En esos puentes Colgantes ¿No? Sí ¿Crees que veremos Muchos Scars? Serafitas ¿Qué dices? No lo sé ¿Estarás bien De ser así? Lo estuve ayer Sí pero Esos tipos Los estaban cazando Todos nos están cazando ¿Pero por qué Si ellos son Scars también? ¿No han contado eso? O yo no me O lo contaron Y yo no me enteré Quien sea que aparezca No me importa Quien eres No me importa Si perteneces A los lobos O a los Serafitas Ah ¿Por qué ellos son Serafitas? Es que no entiendo Estos Serafitas ¿Quiénes son ahora? O lo que sea Simplemente Sálvame Por favor Sálvame Haré lo que quieras Cortaré mi cara Dispararé a los idiotas De Fedra No me importa No puedo morir aquí No quiero morir aquí Por favor Ayúdame Por favor Me encontrarán Y me destrozarán No sé cuáles son Los Serafitas Esos ahora Niño Yo creo que es por aquí Vámonos ¿Puedo hacerme silenciador? Sí Nos hacemos uno ya Y ya Por ahora ya Tenemos ballesta Con dos flechas Ok Vamos por aquí niños Hay que saltar para allá ¿No? Espérate 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 Si santo Si yo creo que sí Vámonos Bien Y en este garro Hay algo ¿no? Piezas Estoy bien ¿Sabes cómo saltan niños? Segura Dije que estoy bien Oh mira Esto es un cárcel De los escáridos Esto es un cárcel Sí 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 Nos acercamos A tu edificio alto Ah Ese no es el hospital Ese es el edificio Donde ellos tienen Los puentes Eso ¿O qué? Por aquí Bueno Se podía abrir La verdad Pero es rigor Es rigor Romper los cristales Mira niño Una play ¿Desde hace cuánto Están huyendo? Dos días ¿A dónde se dirigían? No lo sé Solo Lejos ¿Y me dirás la verdad Por la que ahora Te persiguen? Lo hice ¿Quieren matar a un niño Porque se rasuró la cabeza? No debía hacerlo Es una regla La rompí Dios La gente Son muy estrictos Muy rebelde De tu parte ¿Rebelde? Tengo la impresión De que no sabes Seguir las reglas Supongo Estoy registrando A ver si veo una nota Con la contraseña De la caja fuerte Tenemos un bate Lo agarro Mira figuritas Voy por la caja fuerte Chicos No me sé la contraseña Pero un poco de oído Y ya está Treinta Veintitrés Y cuatro Ahí está Funcionó Oh Otro manual de habilidades Recógemelo todo 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 Y tenemos el último ¡Ay! Aquí está el del silenciador Amigos Fabrica y acelerada Fabrica todos los objetos Doble de velocidad Mejoras de arma Cuerpo a cuerpo De granada Esta rama me gusta mucho Hay que Llegar aquí A lo del silenciador Aumenta la durabilidad De los silenciadores Esta Me encanta Aquí está La nota De la contraseña Ok Vámonos niños Por arriba Ok Ah no Y a esta gente Que comió aquí Dejó toda la sobra De las latas Aquí Es que te vas acostumbrando A lo espectacular Que están los escenarios Ya no hablas de eso Ya estás acostumbrado Pero es que Cada vez que lo piensas Está súper bien hecho A ver por aquí Mira aquí sí tenemos comido Más piezas Será por aquí ¿No? Por aquí Ok Oh no Ok Esto está lleno aquí Infestado A ver si lo puedo Agarrar por la ventana Ahí viene Creo que hay un god Ok No me han visto ¿O qué? No No me han visto Un god No tengo granada Ok Uno menos Que me preocupe Es el god Este No se va de aquí En van Ok Vamos a tratar De entrar por aquí Vámonos Necesito cambiar de arma Necesito cambiar de arma El rifle El rifle Ok Yes Ok A recoger cositas aquí Que gasté muchísimas flechas Munición De todo Mira aquí Flecha Tijerita Estoy bien No me pregunte más lo mismo Vamos a hacernos Munición incendiaria ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé Niño Vamos a registrar bien Todo aquí ¿Ok? Bien Yo creo que ya Luteé todo No había tanto Tampoco Así que vamos a ir Avanzando por aquí Mira esto Bro Mira esto Ok Nos tiramos aquí ¿Y ahora para dónde? Ahora me imagino Que para acá ¿No? Ok Bien Ahora para allá Perfecto No No hay nadie aquí Qué bien Esto es una tienda celular ¿No? Maldita sea ¿Quién es? No lo sé ¿No es un lobo? Hay miles de nosotros ¿Conoces a cada Skar? Deja de llamarnos Skars Claro ¿Por qué le dicen Skars? ¿Sí? Por ejemplo Este tiene una cortada en la cara Pero todos tienen una cortada en la cara No entiendo por qué le dicen Skars ¿Ok? ¿Por aquí? Bro Pero todos los saltos Parece que no va a llegar Y eso los saltos fácil Ahí ¿Ve? ¿Ve? Así ¿Aquí es donde deberíamos estar? Sí Este edificio No se para el edificio De al lado Oh Esta gente se conoce En todo esto Pero niño Espérate Que aquí hay que lo tienen ¿Eh? Mira una gavetica Que no miramos Mira Y el niño se quiere ir Para el edificio de al lado No, no, no ¿Y esto qué es aquí? Un oculista ¿No? Aquí te miden la vista Te ponen tus arrojuelos Vamos niño Por aquí Por aquí Qué escenario Está brutal ¿Qué fue eso? Vámonos Tengo una sola flecha En la valla Ese es el edificio Ahí ya, ¿no? Dios santo Assassin ¿Sabes que no puedo hacer eso, verdad? Hay otro camino Si no quieres No, no quiero ¿Por aquí? ¿Por dónde? Ah, por aquí ¿El chamaco se tiró? ¿Y cayó en una viga ahí? Vaya equilibrio, ¿no? Ay, Dios Ok Perfecto Ah, me hubiera tirado Me hubiera gustado Tirarme a la viga Ok Esto sí se ve Son puentes que hicieron ellos Mira los recursos de madera ahí ¿Dónde se metió? ¿Se tiró? No No, no, por aquí Te sigo, mi bro Presumido Dios Cruzó por ahí No es tan difícil Ajá Yo quiero hacerlo, vamos Espérate, espérate Espérate Antes de hacerlo Vamos a lutear aquí, ¿no? Y después lo hacemos Los ancianos llegaron a una tegua Con los lobos Se mantendrán alejados De nuestra isla Y no atacarán A ninguna Serafita Y que pase por sus Que pase por sus Territorios exteriores Para mantener esta paz Todos debemos Trabajar juntos Nuestras metas Son las mismas Solo tenemos medios Diferentes para alcanzarlas Pero bueno No se pudo mantener la paz, ¿no? Claro, yo puedo pasar por aquí Pero yo quiero hacer el parkour, ¿no? Yo quiero hacer el parkour Como hizo el niño A ver, vamos Vamos a Assassin's Creed No hace parkour, bro No hace parkour Hay que coger por aquí Ya Estoy aquí Por aquí ¿Cómo no encontramos esto? Los lobos nunca buscan ¿A qué te refieres? A que No importa cuánta gente O armas tengan Nosotros vamos Un paso adelante Oh Quizá deberías dejar de decir Nosotros Ya que intentan matarte Deja Eso sí es verdad Oye, pero esta gente Tienen Son como más Si me gusta Me gusta la La técnica de los Scars Son más ocultos Con algo Estos son Scars, ¿no? Debiste alejarte, Lily ¡Halabos del escritorio! Uf, el niño es una fiera, bro Espérate Que hay que lutear los niños ¿Ves? Tiene un machete Que me lo llevo Vámonos ¿Dónde se metió, bro? Hasta aquí Callaíta Callaíta Ok Buenísima ¿Y aquí no hay más nadie o qué? No, aquí no hay más nadie Niño, busca cosas Busca cosas y tráidmela Que estoy ayudando a tu amiga Si me puedo llevar a la espérate Niño, que hay que lutear No te desesperes, Pérez Déjame ayudar Lo tengo El niño se está haciendo un ¿Escuchaste cómo me llamaban? ¿Cómo te llamaban? ¿No? ¿Cómo lo llamaron? ¿No vas a preguntarme sobre eso? ¿Quieres que te lo pregunte? No Bien Yo no escuché eso ¿Cómo lo llamaron? Bro, me perdí eso Estaba metido en la bronca Ok, avanzamos por aquí Esta gente de verdad El camino que tienen hecho Por los edificios Aquí tienen un ritual y tal Un actad de Los Oscars Los Oscars lo hicieron Serafitas Sí, iba a decir eso Ah, ya entiendo Gay Los Que es genial Ellos son Serafitas Lo que los lobos le dicen Es Khan Increíble Protégelas Me pregunto si su profeta Tenía idea de lo que estaba iniciando Salvó a muchas personas De maneras inexplicables Hizo explotar camiones Y mató a soldados No es difícil de explicar ¿Leíste sus escrituras? Muy poco Te serviría mucho Claro Ok, ok Su verdadero nombre Son Serafitas Una mesa Ok, ¿me puedo mejorar algo? La ballesta, ¿no? No me alcanza Pues nada, chicos No me interesa Mejorarme más nada aquí Sigo guardando piezas La verdad Vámonos Vámonos, Serafita Iré primero esta vez Cuidado En serio ¿Cuánto más hay que subir? Nunca te di mis Condolencias por tu hijo Es Un honor Ahora está con nuestra Profeta Murió con valentía Eso le decida Enorgullecer Son dos tiros, ¿eh? Así es Gracias Ahí está Dos tiros Clean Es la apóstata Con una lobo ¡No! Cuidado, niño Bien, 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 bien Encima ¿Cómo que encima? No, no tengo Dispara Dios Tengo que curarme Los primeros dos Fueron muy clean, ¿eh? Con el silenciador Tengo que quitarme la No, tengo que quitarme la flecha Y ahora curate Mira con botiquín Como te cura Después de la mejora Me reviento Es que hay uno aquí Dios Dios Bro Con lo bien que habían sido Los dos primeros Ok Este tenía escopeta Me reventaba Vámonos Ok Por aquí hay uno Creo, ¿no? Es que están arriba En lo alto Uf Ahí hay un goldo ¿Por aquí? Ok Necesito munición De pistola, ¿eh? Aquí hay gente Ok Ok, muévete Aquí hay uno, ¿eh? ¡Loco! ¿Pero por qué no la agarras? ¡Detrás de ti! ¡Detrás! ¿Cómo? Bien, bien, bien Me salvaste, chamaco Aquí Estoy buscándome aquí Ok, ahí está ¡Oh! ¡Cuánta gente, bro! Coge, coge uno Mira, hay uno ahí Ok Vámonos Ok Ok, hay uno aquí, ¿eh? No, no, no ¿Cómo voy? Necesito curarme ¿Por aquí? Vamos 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 para arriba Por aquí hay uno, ¿eh? ¿Cómo no le da, bro? Mítate la flecha Estoy sin bala ya, ¿eh? Hay uno allá arriba ¡Se tiró! ¡Cuidado! Bien Dios, bro Me ha metido varios flechazos, ¿eh? Ok, mira uno aquí No, 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 no No le puedes fallar ese tiro, bro Esta área no ha quedado clean Como me gusta a mí Encontramos la retención en la luz de su espíritu Agáchate Oh, se tiró Ok 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 A coger munición en la luz de su espíritu Ya Lo hicimos, ¿eh? Quedó sucio, quedó sucio No, a mí me gusta hacerlo clean O lo más clean posible Pero quedó muy sucio este, ¿eh? ¿Ves alguna salida? Bien, gente Seguimos por aquí entonces Quizá podamos entrar por ahí Por aquí Ok Perdi bastante munición aquí Y había bastante poco loot Ah, mira Bien Bien Bien, porque ahora le puse un silenciador a esta arma Seguimos por aquí Seguimos por aquí Oh, mira Hay una arma cuerpo a cuerpo ahí, ¿eh? Pero tengo un machete Así que creo que me quedo con él Uf ¿Por dónde? No, no, sí El machete que tengo Minar Arriba Sí Trapito Bien, bien Porque me había quedado sin nada en esa pelea, ¿eh? Que la hice muy sucia, ¿eh? Me dieron ganas de repetirla de nuevo Oh, un elevador y todo Sí Oye, baja esa puerta Ok La bajo Pero no que no podían usar cosas del viejo mundo Todo el viejo mundo El generador es el viejo mundo ¿Puedo darte un consejo? Ay, Dios mío Solo piensa en lo bueno de tener miedo Si corres más rápido Y te concentras más No sientes tanto el dolor ¿Por qué Abby le tiene miedo a las alturas o qué? Todo lo mismo Las palmas dolorosas El corazón acelerado Todo eso es señal de que eres más fuerte Cuando tengas miedo Deberías pensar que tu cuerpo se prepara para lo que viene Están oyendo, gente Solo en la debilidad descubro mi fuerza verdadera Así que monte montaña rusa Le va a dar miedo y se hace más fuerte Montaña rusa igual A volverte más fuerte Ok Oh, flechita ¿Por qué odiaban la electricidad y las cosas pecaminosas del viejo mundo? Exactamente Hay excepciones Hay excepciones Electricidad para los soldados Qué descarados son entonces Qué conveniente Qué conveniente Haceme más ¿Qué dice aquí? La tregua terminó Emboscaron a uno de nuestros grupos Hay que demostrar nuestra fuerza Reúnan a un grupo de sus soldados más fuerte Y adéntrense en su territorio Se acabó la tregua Apunten a todos los lobos que encuentren No hay restricción de edad Para mensajes que debemos mandar Ok, a cualquiera Ok, se avanza por aquí Ah, no, espérate niño Espérate, espérate Estamos dejando cosas atrás Espérate Porque por aquí Ah, no se puede Era idea mía que se podía Pero no, no Ok, niño, vámonos Estamos alto Mire el viento que hay aquí, bro Una vista ¿No hay una vista épica desde aquí? No, lo nublaron todo Para rendimiento del juego No sería bueno una vista desde aquí, ¿no? Sígueme Te sigo Oh, esto está flaquito, ¿eh? No sé si pueda hacerlo No es tan difícil como parece Ok, ¿lo tengo? ¿La gente pasa seguido por aquí? Sí Mientes Claro que no Uf, ¿cómo está esto, mano? Digo, ¿no es la ruta más popular? Santo Dios Intenta no mirar hacia abajo Mira los puentes que se hacen ellos De un edificio a otro, bro Mira abajo Miré abajo Miré abajo, niño Miré abajo, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Sigo esperando Esa fuerza verdadera Genial ¿Qué? No importa ¿Vamos? ¿Qué hay entre tu amigo Owen y tú? ¿Por Dios, Lev, ahora? Fue muy incómodo ¡Avanza! Gracias a Dios Lo hice Vamos ¿Nos tomamos un minuto para que me felicites? Todavía no ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo verás Espérame, Atreus ¡Ay, mierda, Lev! Todo saldrá bien Mírame a mí ¡Mierda! ¡Ay, Dios santo de la vida! Esto es para otro edificio más Y el aire que hay Que el aire aquí te puede Te puede Eh, tú sabes Tumbar El aire aquí te puede Hacer perder el equilibrio ¿Cómo puede ser que no tengas miedo? Y no me sientes a tu profeta Nunca tuve miedo a las alturas ¿A qué le temes? Al océano Los perros Los perros Mira, mira Y aquí seis vistas Miré abajo Dios Ya casi Chico, un momento Para apreciar la vista esta, ¿no? Mira, ya se puede ver el hospital ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Concéntrate en mí! ¡No puedo hacerlo, Lev! ¡No puedo hacerlo! Un momentico Déjame ver las vistas Que mira qué lindo todo, ¿no? Lo lograrás ¡Vamos! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! Yo voy acostado ahí ¡No! Bro, pero que yo no he tocado nada Avis tiene el equilibrio muy mal, ¿no? Aquí la mejor forma para hacer esto es acostado A ver, vamos a tratar de ayudarla con el equilibrio Tú vas arrastrado ahí Como una salamandra por ahí para allá Ok, ahora sí lo hicimos Por aquí ahora, con cuidado, ¿eh? Mira qué vista, ¿eh? Mira un barco en el medio de la calle Que ya cayéndote el agua Es una locura esto, ¿eh? Dios santo, ¿no? ¡Ya casi! ¡No digan! ¡No digan! Bueno, ya conocemos el primer miedo de esa biela a las alturas ¡Vamos! ¡Estoy mareada! ¡No! ¡Está abajo a ti! ¡Resiste! ¡Súbame! 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 Menos mal que había agua Que ya se tiró sola para el lado, no sé Tiene el equilibrio Muy bien, crack Estaba paniquido, paniquido Ahí mucho Cuando se mojan los reflejos y eso Se ven brutales Los brillos ¿Tú sabes los brillos que tienes? Están mojados No lo sé ¿A qué te refieres? Este es el edificio correcto Pero nunca estuve en esta parte El puente nos llevó a la parte trasera del edificio Nunca estuve aquí Bueno Veamos si encontramos la forma de bajar Mira, wifi Un código 12, 18, 7, 9 Quizá no fue suerte Eso va a ser muy pago, ¿no? Tal vez Algunos nuevos creen en Dios Los escuché rezar ¿Ah, sí? No es mi caso Si voy a morir Lo haré por mí misma Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué regresaste a buscarnos? Culpa ¿De qué? No nos debes nada Solo Quería aliviar un poco mi conciencia Vamos a revisar aquí, gente Puede ser que hay una caja fuerte aquí, ¿eh? También les digo Porque está raro la clave de wifi esa Que te dan ¿Por dónde nos vamos entonces? Por aquí Ok Mira, aquí hay algo Los botiquines míos ahora Cómo me curan Eso no lo tengo con Eli, ¿eh? Y debería hacerlo Porque es muy bueno Ahora he comprobado Lo bueno que es Tener el botiquín mejorado Que te cura muchísimo No dejo objetos de valor por ahí Mientras estás de turno Tenemos una caja fuerte En el armario de limpieza En el lobby El código es el mismo del wifi Sabía Ahora, el armario de limpieza Del lobby ¿Cuál es? El lobby El lobby es este No, esto es un gimnasio Oh ¿Puede ser aquí? Armario de limpieza Aquí está A ver, ¿cuál era la contraseña? Se me olvidó 12, 18, 79 12, 18, 79 Qué mala memoria tengo Se me olvidó de nuevo No 12, 18, 79 Ahí estamos Muy bien Ok, vamos a craftearnos Botiquines para tener Y recogemos esto Vámonos niños Supongo que por aquí Que es una escalera, ¿no? Por aquí podemos bajar Si llegamos a la calle Estaremos al lado Solo un cuerpo ¿De los suyos? No Mira su ropa Ten Mira, una linterna Atreus Ya veo cómo funciona Seth, Víctor e Irina Están muertos Desaparecieron A mí me mordieron El nido era más grande De lo que esperábamos Traté de hacerlos explotar Pero los malditos detonadores Estaban defectuosos Bro ¿Quiere decir que hay un nido Aquí abajo ahora? ¿Lev, hay infectados En este edificio? Exacto Siempre tomamos los elevadores Hasta el primer piso Así que no sé Tiene toda la pinta ¿Verdad que sí? ¡Oh! Imagínate Salir de tu apartamento Y bajar la escalera Y encontrarte esto Le dio miedo Mira Viste cómo reacciona la altura Es puras Máscaras Yo no tengo una ¿Qué? ¿No creen En las máscaras de gas? Estábamos huyendo Hay que buscarle Una máscara adentro Déjame ver Qué encuentro Quédate aquí Apártate Más atrás Si te mueres Me quedaré aquí Pobrecito el niño Como muy tierno Es que buscarle Una máscara A Treus Ok Varas de escopeta Ok Creo que el camino Es por aquí chicos Un poco de equilibrio Mira cómo se pone nerviosa Cuando pasas por ahí Aquí el bicho Despacito Con calma Creo que no sean Los que se esconden Prefiero que sean Chasqueadores Y corredores Los que se esconden Me caen muy muy mal Muy pero muy mal Están dando mucha munición Así que ya tú sabes Lo que viene aquí Bueno hasta ahora No veo nada Oh este Mira una máscara Nice Por fin Oh está rota Si vas a matarte Al menos cuida la máscara Imbécil Mira otra máscara Ahí Esta sí está buena Sí Pero no No le va a pasar Un trapito Algo O un poquito De agua No sé Eso está asqueroso Se ve bien Bien Volveré con la Bien No hay bicho aquí Ahora me imagino Que cuando entremos Con el niño Bro Los que me caen mal Suéltame ¿Dónde? Por aquí Vámonos Por aquí Qué pesados son Esos bichos Te traje un presente Se la pone sin lavar Espera Ya tardamos demasiado No podemos ir más rápido No será conveniente Para tu hermana Que muramos Listo Ya está Ok Aquí Me voy a poner la escopeta Recarga Y entramos Hay que llegar hasta el final del pasillo Puede ser que la salida esté por ahí ¿Qué hay de eso? No más bulla No más bulla Que hay una pila de bicho aquí Me está siguiendo ¿Dónde se quedó Atreus? Hermano ¿Tú no me estás siguiendo a mí? ¿Dónde está? No está aquí O es otro camino Ah Es por aquí Ok Ok Ya no tengo que meterme más ahí Vale Vale Perfecto Pensaba que era por ahí de nuevo Lev Ven a bajarla Ya voy Qué buena Niño es muy ágil ¿Qué hace? Ok Bro Pero no la podías tirar por aquí Tiene que ser en el precipicio Ah Porque es para bajar Voy a bajar Ten cuidado Vamos Tú puedes Dios Eso ahí abajo Está infestadísimo Bro Vamos Mira esto Cómo está en mano Lo que va a salir aquí Son tres gotiflones 45 chasqueadores 80 corredores 33 tambaleantes Y esto sigue Por aquí ¿Estás segura? No, no Ahora no te apages Linternita Mira Bala de escopeta Buenísima Vístete Que estás en cuera Vístete Por favor Hazme ese favor Y vístete Yo creo que esto No va a ser de sigilo Esto va a ser Ponte tu escopeta Y dale Bro Estás ambientado Demasiado Demasiado bien Está súper real Este lugar Con toda esta Pudrición Y todo Hay bichos aquí Hay uno aquí Y hay que cruzar Ok Voy a tener que Tirarle un ladrillo Para allá No Bien 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 Ok. ¡Abi! 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 Atraigo, échate para atrás Ok, me voy a curar A ver, es que el chasqueador de uno con el silenciador No lo mato Esta fue mala ahí Munición Un lanzallama Esto es que lo que va a salir aquí es Mucho con demasiado, amigos No olvídate Ok El lanzallama está bastante bien porque no hace ruido tampoco, eh Ok, no era el camino ese Es por aquí Ok, seguimos bajando Uf, como hay que bajar, eh Que te salen de repente por las paredes Bro, ¿y aquí para dónde? Aquí tengo que brincar para allá, supongo, ¿no? Hay un god de floy No tengo granadas, eh Pero Atraigo, ven para acá No Ah, porque es un chasqueador Ok, vamos a hacerlo bien A ver El god de floy Hay que meterle con el fuego, yo creo La granada estaba bien O con el fuego solo Vamos a intentar con el fuego solo Para no hacer tanta agudidad Ok, que viene mi vida Ok El fuego reventó al gordito, eh Yo pensaba que tenía que venir aquí Pero no Podía haber seguido Y podía haber evitado al gordito Es un tambaleante, ¿no? Ok, seguimos entonces Espérate Con cama Bro, ¿y aquí para dónde? A ver Ahí me arreviento Aquí Mira, hay un colchón Ok Voy a ponerme esto Que aumenta la estabilidad del alma Botiquines más rápido Ok Ok Progresamos ¿Leb, te encuentras bien? Sí Aquí bajamos, ¿no? ¿Y tú? Te soy sincera No es mi mejor día No, es que con lo de las alturas Sufre mucho, eh Let's go Por aquí Ya salimos, yo creo, eh Terminamos este horrendo lugar Que estaba loco por salir Bueno, cuidado Cuidado, por ahí no salga, eh Buah, todavía, eh Mira, me están dando más fuego Están dando más fuego Esto es que se viene una sonida De bicho de esta también Es que hay un edificio Súper alto, eh ¿Qué es esto, eh? Ok, chasqueadores Solo seguimos con la salida Con calma los chasqueadores Oh Oh, Dios Oh, pero Obligado Tiene que ser con daga Todas las $0, que es la suerte D hurricanes Mira, vamos a ver Esto坊 Pero No, de esta Titten No, no No, no No, no 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 Es demasiado Demasiada gente aquí Con él y yo podía coger un chasqueador Por la espalda con esta no A ver, crafteate unas daga Es que para cosmo me hago una daga Me la mato en sigilo y me sale uno de la pared Es que mira, aquí hay uno Este va a salir, ¿verdad? Necesito granada Corre, corre, corre Vámonos ¡Vámonos! Ok ¡Vámonos! Dios mío Ya, muerto, muerto, muerto Oh, Dios Es que este era tan valiente Este era el Gordinflon, que este sí Este sí hay que darle, vivo Dios santo Cúrate, sí ¿Aquí qué hay? Pero qué pesado Ya no puedo hacerme más daga ni nada, eh A ver, vamos Escopeta, que creo Esto está grande y muy espeluznante Quiero salir de aquí, por favor Bien Bueno, qué asquerosidad Mira todo esto Mira todo esto Son muy pesados los que salen de la pared Los puedo matar Si los veo en la pared Los puedo matar con anticipación Mira, aquí Aquí hay cosas en la pared Cuidado Este es uno, ¿no? Por favor Vámonos Vamos Vamos Ok, nueva arma La cambio, la cambio La cambio Concuerdo ¿Qué es eso, bro? Dios ¿Dónde se metió el niño? Ah, por aquí No quiero irme de aquí Ya, por favor No aguanto esto Granadas, chicos Vamos a hacernos granadas Que son buenísimas Ok ¿Por aquí hay algo? No Pues avanzamos entonces Uf, ahí me dieron un hachazo Ah, aire libre Aire libre Que no se hable Bien, por aquí Sígueme, niño Bien Ya por aquí salimos, ¿eh? Ah, qué alivio, ¿eh? Qué alivio, hermano El hospital Está justo ahí Lo hicimos Uy Claro que sí El hospital Ok, el hospital está ahí ¿No? Sí Es el camino que habríamos tomado Sin infectar Qué bien, Lev Ah, este de aquí Hubiéramos cruzado el puente Y bajamos este elevador No quiero que Yara se preocupe Eres un buen hermano ¿Puedo preguntarte algo? Muy bien ¿Por aquí? ¿Te arrepientes de rasurarte la cabeza? No debemos tener arrepentimientos Lev Desearía haber escapado Así Yara No estaría involucrada en todo esto Todo fue ¿Por qué se rapó la cabeza? Pero qué locura esta gente, ¿no? Tu mamá Necesita que la cuiden Es nuestra mamá Es nuestro deber Por aquí Pero estos son lobos ya, ¿no? Porque claro No lo pueden ver a él Llegas tú ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque quieren matarte Claro A mí solo me quieren Para una revancha de Bagamón ¿Qué es Bagamón? Iré por la puerta principal Tomaré las cosas Y volveré pronto Tú te quedas aquí, ¿sí? Sí En este momento Ellie habría llegado ya al hospital ¿O no? A ver, bro ¿Y no será aquí normal? Eh... Subiendo aquí O la luz nueve Ah, ok, ok, ok Abby Es Abby ¡Mierda! ¿Está sola? ¡Abra la puerta! Ahí están Cielos ¿Nadaste aquí? La lancha se averió Tengo que llevar provisiones médicas Hago algo por Isaac Estamos transfiriendo todo a Isaac ¿Qué necesita? No puedo hablar sobre eso Es algo de fuera de la base Bueno, están moviendo Y empacando todo Pregunta si alguien Tiene lo que necesitas Nora no ha aparecido Ayer aseguró Que iba a venir aquí Acaba de irse Con el último transporte Pero volverá Bien Gracias Ok, Ellie no había pasado Entonces Nora está viva Tal vez le estén lavando El cerebro a todos los intrusos Que llegan a la ciudad Hola ¿Qué tienes ahí? Férulas Bajalenguas Orinales ¿Hay algo quirúrgico? Vi de esas cosas adentro Hace un tiempo Gracias Bueno gente Vamos a dejar este capítulo por aquí Espero que lo hayan disfrutado Que se lo hayan pasado bien Y nos vemos en un próximo episodio Chau Chau